Esta cosita de aquí es la nueva Insta360 GO 3S, la nueva versión de la que es conocida como la cámara más pequeña y más ligera del mercado y como podéis ver a simple vista la cámara es muy parecida o prácticamente igual que la anterior generación, la Insta360 GO 3S, pero viene con una novedad muy muy importante y es que es la primera cámara de esta saga que es capaz de grabar vídeo en 4K. Y ojo que la diferencia se nota y mucho, ahora lo veréis. Esta es la principal novedad pero hay muchas otras pequeñas mejoras que os vamos a explicar en este vídeo que una vez más está patrocinado por los amigos de Insta360 que siempre confían en Fotolario para que os enseñemos sus nuevos productos. Antes de entrar en detalle dejar una cosa muy clara que esta Insta360 GO 3S no sustituye al modelo anterior sino que ambas cámaras convivirán en el mercado y uno podrá escoger si se queda con la versión anterior o si apuesta por pagar un poco más y tener esa resolución en 4K. Venga vamos al lío. Para el que no conozca la Insta360 GO, para el que no conozca esta saga de cámaras, si es que queda alguien que no las conozca, decir simplemente que es eso, una cámara muy muy pequeña, muy muy ligera y que está pensada, está diseñada para colocarla en sitios inverosímiles, para colocarla en sitios raros o para hacer planos POF, ya sabéis, planos point of view, planos en primera persona. Para ello este modulito cuenta con una base imantada para poder pegarla directamente a cualquier superficie metálica o también tenemos 800.000 millones de accesorios para montarla en todo tipo de sitios. Ya veis que la Insta360 GO 3S es en esencia la misma cámara que la GO 3, mismo tamaño exactamente y prácticamente el mismo peso. Tengo por aquí la chuleta, concretamente esta pesa 39,1 gramos que es apenas 4 gramos más que el modelo anterior. Son prácticamente iguales por fuera y el único cambio que podemos ver está en el objetivo, que luego profundizaremos un poquito más en este detalle. Y al igual que en la generación anterior, también tenemos en esta Insta360 GO 3S dos cámaras en una. Por un lado esta capsulita súper pequeña con su base magnética, como hemos explicado, que podemos montar por todos lados. Y por otro lado tenemos el llamado ActionPod, que convierte la GO 3S en algo más parecido a una cámara de acción convencional, con su pantallita táctil, que además es súper responsive y funciona fantásticamente bien. Y además es un módulo que sirve para cargar esta cápsula para que luego pueda funcionar de forma autónoma. Es una especie de base de carga. Y una cosa que nos encanta, que ya comentamos en el modelo anterior, es que esto lo podemos usar como un control remoto. Es decir, podemos tener la cámara por ahí montada, la capsulita por ahí montada y aquí ver el plano que estamos haciendo, controlar, darle a grabar, controlar las opciones del menú. Esto es súper práctico porque, por ejemplo, una cosa que pasa muy habitualmente con las GoPro es que tú la montas por ahí, en el casco o en donde sea, y luego cuando ves las imágenes te das cuenta que el punto de vista que tenías, el encuadre, no era exactamente el que querías. Aquí podemos montar la cámara por ahí y estar controlando en todo momento cuál es el encuadre y qué es lo que estamos grabando. El ActionPod no cambia respecto a la generación anterior, es exactamente el mismo, no hay ningún tipo de cambio, con lo cual esta nueva capsulita, la GO 3S, es perfectamente compatible con el ActionPod de la generación anterior. Es decir, si ya tenías una GO 3S y solo quieres actualizar el módulo de la cámara, la cápsula, puedes comprar la cápsula por separado y aprovechar el mismo ActionPod. Tampoco cambia que este ActionPod tiene una certificación IPX4, esto quiere decir que es resistente a salpicaduras y al polvo. Es decir, en principio no tienes que preocuparte si llueve un poco o si te salpica un poco de agua, pero no es sumergible. La GO 3S, por separado, estrena en esta ocasión certificación IPX8, o sea que eso quiere decir que se puede sumergir hasta 10 metros sin necesidad de carcasa. La GO 3 solo podía bajar hasta los 5 metros. Aunque la gran novedad de esta Insta360 GO 3S y la novedad que por sí sola justifica totalmente la existencia de este nuevo modelo, es que esta nueva cámara por fin permite grabar en resolución 4K gracias a que tiene un nuevo sensor y sobre todo un nuevo procesador que promete ser un 50% más potente, más rápido que el de la generación anterior. Recordad que la Insta360 GO 3S, la predecesora de esta, solo graba en como máximo 2,7K. Si nuestra intención es publicar en redes, hacer Reels, ir a Instagram, ir a TikTok y todo ese tipo de cosas, posiblemente ese 2,7K es suficiente, daba una calidad bastante interesante y bastante razonable. Pero claro, si este metraje que grabamos con la Insta360 GO lo queremos aprovechar en un proyecto más serio, en un proyecto para YouTube, combinado con otras cámaras, usando esta cámara como cámara auxiliar, pues la resolución 4K nos viene bastante bien, porque con el 2,7K estábamos obligados a inflar el metraje y no dejaba ningún tipo de margen para recortes y cosas por el estilo. Y la verdad es que la sensación que nos ha dado es que la calidad de imagen ha mejorado muchísimo respecto a la generación anterior y no solo por esa resolución que obviamente aporta más detalle, sino también porque los colores, el procesado, los tonos de la piel, la manera de tratar el rango dinámico, nos parece que ha mejorado muchísimo, supongo que será en parte gracias a ese nuevo procesador. Además, hemos visto por ahí que la tasa de bits ha crecido desde los 80 hasta los 120 MB por segundo y esto se nota muchísimo cuando hay zonas de detalle fino o cuando hay mucho movimiento en la imagen. Seguro que todos recordáis imágenes de, por ejemplo, una cámara montada en una moto o en una bicicleta por el medio del bosque y que en la zona de hojas, en las zonas de detalle fino, todo se empasta por la velocidad. Bueno, pues esto con un poco más de bitrate lo mejoramos un poco. En general podemos decir que la cámara tiene una calidad buena, una calidad notable, una calidad decente, una calidad que se parece ya mucho a lo que podemos conseguir con un teléfono móvil un poco decente, pero tenéis que tener en cuenta que se trata de una cámara con un sensor pequeñito, con un gran angular muy extremo y que es una cámara pensada para grabar cuando la luz acompaña. Es decir, no forcéis tampoco mucho en interiores y eso porque el sensor pequeñito sufre un poco. Otra novedad de este nuevo modelo que nos ha parecido muy interesante es que podemos grabar directamente en 4K, en formato horizontal o en vertical, simplemente girando la cámara como haríamos con cualquier otra cámara o con un teléfono móvil. Ya veis, si la pongo así grabo en vertical, si la pongo así grabo en horizontal. En el modelo anterior esto había que escogerlo en el menú o grabar directamente en el modo free frame que cogía toda la resolución del sensor y recortar en vertical o en horizontal luego en postproducción. Recordad que en el modelo anterior, en la Insta360 GO 3, cuando grabábamos en el modo free frame, lo que obteníamos era una imagen totalmente circular con todo el angular y que luego podíamos recortar en diferentes formatos, en horizontal y en vertical o podíamos estabilizarla en postproducción con el software de Insta360. En la Insta360 GO 3S también tenemos el modo free frame, pero en esta ocasión se limita a grabar un clip un poquito más cuadrado, concretamente de 3840 x 2880 píxeles, que luego, como podéis ver aquí, pues también podemos cortar en vertical o en horizontal. Pero, francamente, a mí me da la sensación que en esta cámara es más práctico, es más cómodo funcionar, como os había comentado, poniendo la cámara en vertical para grabar en vertical y poniendo la cámara en horizontal para grabar en horizontal, porque así aprovecharemos en todo momento toda la resolución del sensor. Este nuevo procesador y este nuevo sensor también permiten ahora grabar en 2,7K hasta 50 fotogramas por segundo, con lo cual podemos hacer una cámara lenta de 2X con sonido, lo cual está muy bien. Y, además, también tenemos un modo específico de grabación a cámara lenta, que nos permite llegar a 2,7K a 100 fotogramas por segundo y podemos llegar a Full HD hasta 200 fotogramas por segundo, pero ya os aviso que en este modo la calidad de imagen se deteriora muchísimo. Como comentábamos al principio del vídeo, el cambio estético, el único cambio estético, el único cambio de diseño que hay es el objetivo, que cambia de focal y también cambia el diseño del cristal protector, que ahora ya veis que sobresale más y es muy fácil de desenroscar, quitar y cambiar, ¿vale? Si algún día se nos va la cámara al suelo o se nos raya este protector, pues es tan fácil como cambiarlo y volverlo a enroscar. También estas roscas son las que nos van a servir para poner filtros ND, si es que alguien pone filtros ND en esta cámara, que eso sí, si teníamos el modelo anterior, no vamos a poder aprovechar los filtros para este modelo, porque la rosca es un poquito más grande. Pero, sobre todo, lo que hay que señalar es que este objetivo es menos angular. Concretamente, estamos hablando de un 16mm frente a los 11mm de su predecesora. Además, esa diferente manera de tratar la imagen que hemos comentado antes, desde una imagen totalmente circular hasta una imagen rectangular más estándar, digamos, hace que realmente el campo de visión se haya reducido mucho desde el modelo Go 3 hasta esta Go 3S. Es decir, el ángulo de visión es bastante más estrecho. A ver, esto no es un problema en sí mismo, es una cuestión de gustos. A mí, personalmente, me gusta más que las cámaras no sean tan exageradamente angulares, porque yo este tipo de cámaras no las uso tanto como cámara de acción, como cámara de apoyo para hacer experimentos y ese tipo de cosas. Con lo cual, a mí, que no sea tan angular, tampoco me molesta. Este 16mm de aquí me sirve perfectamente. Y, además, con este cambio de objetivo, también llega un nuevo punto de vista bautizado como MegaView, como molan los nombrecitos que les ponen, que tiene casi el mismo angular que el modo más angular, que se llama UltraView, pero corrige y corrige muy, muy bien la distorsión de barrilete y las líneas. Y la verdad es que nos parece que este es el modo en que la cámara realmente luce mejor y es más usable. La Insta360 GO 3S también viene con algunos nuevos accesorios y con novedades en los accesorios que ya existían. Uno de los accesorios que nos ha llamado la atención es un nuevo Quick Reader, un lector rápido, que es un módulo que nos sirve para descargar los contenidos de la Insta GO 3 o GO 3S a una tarjeta microSD. Esto es importante porque recordad que las Insta360 GO tienen solo memoria interna y están disponibles con memorias de 64 y 128 GB según el precio. Esto es suficiente para el día a día, pero se puede quedar un pelín corto si nos vamos a llevar la cámara de vacaciones o de viaje. Así que es interesante contar con un dispositivo para poder ir volcando los contenidos. Eso sí, tened en cuenta que este Quick Reader está a la venta ahora mismo por unos 50 euros, que la verdad es que nos parece un precio un pelín caro. También ha habido algunas mejoras en los accesorios que vienen incluidos con la cámara, como el típico soporte, el típico colgante magnético, que ahora es bastante más fuerte. O sea, la verdad, es que para que se te caiga de aquí la cámara le tendrías que dar mucha caña y además está configurado para que se ponga en horizontal y en vertical muy fácilmente. También ha mejorado el soporte para gorra, que yo personalmente soy muy fan de este soporte porque me parece que la perspectiva en primera persona que nos da esto para hacer cualquier manipulación, una receta para llevar una cámara o lo que sea es la bomba y la verdad es que se aguanta en la gorra perfectamente. Bueno, pues la mejora es que ahora este soporte es también magnético en sí mismo, con lo cual lo podemos combinar con el colgante y así tenemos también este juego cuando llevemos la cámara en el colgante en el pecho. Recordad que una de las quejas que había es que cuando teníamos la cámara puesta en el colgante magnético en el pecho el punto de vista siempre era como muy horizontal, muy recto, pues ahora si lo combinamos con el soporte de gorra pues podemos orientar la cámara, lo cual está fantástico. También hay mejoras en el llamado pivot point que ya veis que vuelve a tener este quick release llamado quick release magnético que tanto sirve para poner el action pod como para poner el módulo de cámara directamente y que tiene esta base autoadhesiva que la verdad es que aguanta bastante bien y que además ahora como novedad es flexible. Esto sirve para poder ponerlo en superficies que sean un poco curvas y para que saliera mejor. Otra de las novedades más publicitadas que viene con esta Insta360 GO 3S es un nuevo modo de grabación a intervalos. Esto quiere decir que podemos programar la cámara para que cada cierto tiempo se encienda sola y grabe un clip de vídeo de cierta duración. Es decir, una especie como de resumen del día, digamos. Tú puedes pasarte todo el día entero con la cámara montada en la gorra o con la cámara puesta en el colgante de pecho y la cámara cada cierto tiempo irá grabando pequeños trocitos. Esto es una manera común de tener un recordatorio de una jornada familiar o de un paseo en vicio o de algo que hayas hecho sin tener que estar tú pendiente de grabar todo el rato. Más novedades. Por fin llega a la cámara el control por gestos. Muy fácil y muy práctico para usar la cámara, por ejemplo, si la tenemos montada en una moto y llevamos guantes o si estamos esquiando o lo que sea. Ya sabéis que una vez te pones guantes en las manos es muy complicado manejar la cámara, o sea que el control por gestos siempre se agradece. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo también es la mejora en la transferencia de archivos de la cámara al móvil, que no solo es más rápida, sino que ahora yo le doy a grabar a la cámara. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y cuando paro la grabación directamente me sale una notificación en el teléfono y si pulso voy directamente a ver lo que acabo de grabar y ya puedo decidir si lo paso al teléfono, si lo borro, si lo ignoro o simplemente para revisarlo en una pantalla grande. Me parece la bomba. También tenemos un nuevo modo de corrección del horizonte que lo que hace es corregir el horizonte simplemente si está levemente torcido. Es decir, no es un bloqueo del horizonte como tenemos en las cámaras de 360 grados y en esta misma si lo hacemos en postproducción, sino que simplemente si montamos la cámara en un trípode o en cualquier accesorio o en el pecho o en lo que sea y está unos grados torcida, esta corrección del horizonte te lo corrige y te deja el horizonte totalmente recto, algo que me parece súper práctico. La cámara ahora también es compatible con el buscador de dispositivos de Apple, con el Apple Find. Es decir, puedes registrar la cámara dentro de tu iPad o de tu iPhone y si en un momento dado vas por ahí con la bici y la cámara sale disparada y se te pierde, pues la puedes localizar con tu iPhone, lo cual me parece también súper interesante. Precio. Recordamos otra vez, como hemos dicho al principio, que esta Insta Go 3S no sustituye a la Go 3 anterior, sino que ambos modelos convivirán en el mercado. La nueva cámara cuesta 400 euros para el modelo con capacidad de 64 gigas y 430 euros para el modelo de 128 gigas. Esto incluye el colgante magnético, incluye el soporte pivotante, la base adhesiva y el soporte para gorra y también, como no, el Action Pod. Si ya teníamos la Insta 360 Go 3 con todos sus accesorios y con el Action Pod y solo queremos actualizar el módulo de cámara para tener esa resolución 4K y estas novedades que os hemos explicado, la podéis actualizar por 230 o 270 euros para los modelos de 64 o 128 gigas. Ya sabéis que en Fotolari no somos muy amantes de las cámaras de acción porque ni hacemos puenting, ni nos tiramos en parapente, ni hacemos ese tipo de cosas. Por eso, en parte, nos gusta tanto la saga Insta 360 Go porque nos parece que son algo más que cámaras de acción. Son cámaras pensadas para experimentar, para ser creativo, para ponerlas en sitios raros. Incluso son cámaras que tienen un punto un poco familiar y que pueden ser muy prácticas como cámaras de apoyo para crear contenidos y ese tipo de cosas. Y es precisamente en ese punto, en la creación de contenidos, donde nos parece que esa mejora en la calidad de imagen le va a venir súper bien a esta cámara. Y esto sería, a grosso modo, un resumen de lo nuevo que aporta esta Insta 360 Go 3S. y, como siempre, os dejamos por aquí abajo un link de compra para que le echéis un vistazo y la compréis si os apetece, claro. Gracias. 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 Gracias.